No hay ninguna maniobra o jugada, no solo en el juego de poder, sino en la vida en sentido amplio, que no traiga su contra. Así pues, por ejemplo, la mala noticia que recibe Danilo sobre su estado de enfermedad, al mismo tiempo que es negativo, lo exime de algo que parecía inevitable. Tener que enfrentar a Jenny Berenice y Wilson Camacho en el marco de la Operación Calamar. Pero en esa misma línea, si eso es una buena noticia, dentro del cuadro de la mala, también más adelante, fruto de una reacción en cadena, recibe otra mala noticia. ¿Y cuál es? Oigan esto. Que esta tecla no se ha tocado y usted la va a conocer acá ahora en este capítulo. Señores, a Danilo Medina se le está proponiendo que fruto de su enfermedad, delegue, entregue funciones en el comité político como el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Al menos hasta que él culmine este cuadro. ¿Usted me está escuchando? Oiga que lo estoy diciendo hoy, así como dije en su momento, el tema de la salud del expresidente. Danilo Medina se le está pidiendo que ponga amablemente su cargo a disposición del partido, porque se entiende y quizás esto es en buenos términos. Quizás Danilo lo ve con premeditación y alevosía por parte de quienes lo piden. Pero a Danilo Medina se le está pidiendo que entregue funciones como presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Esto es friendo y comiendo. No esperaron. Yo no sé cómo Danilo Medina tomó esto. Yo no sé cuál es la respuesta del expresidente. Ignoro eso totalmente. Ahora, lo que estoy compartiendo con ustedes es el tema debate en el PLD ahora mismo. Pero yo particularmente voy a dar un paso más allá. Voy a tratar de pronosticar el futuro. Me temo que Danilo Medina no va a entrar en esa. Y no lo va a hacer porque no siendo el candidato del PLD, ya la única condición o estatus de poder que le quedaba dentro del partido era, en efecto, ser el presidente del mismo como lo es actualmente. Claro, yo me estoy adelantando. Pudiera ser que Danilo Medina mañana nos sorprenda a todos y diga que va a delegar y que va a darle un stop a sus funciones como presidente del partido. Pero eso se puede dar en dos vías. Una sería que él coloca a una prótesis, una extensión de él que representa sus intereses, o la otra pudiera ser que simplemente Danilo permita que se coloque en ese cargo a quien el comité político entienda. Una tercera vía pudiera ser que ocupe ese cargo una persona que no tenga perfil de presidenciable. Esa figura pudiera ser temístocles montazos. Pero ya eso es una suposición mía, esto último. Ahora, si Danilo Medina permite que en el PLD se tome la decisión de nombrar a una figura a discreción del comité político como tal, eso sería una señal de que Danilo Medina está, en efecto, enfocado en su tratamiento, enfocado en salir de esta situación delicada en la que se encuentra ahora. Ahora, pero digamos que yo pudiera equivocarme, pero no creo que él entre en esa, no creo que él le digamos, diga que sí. Puedo estar equivocado, repito. Pero si él cede, hay que ver en qué contexto, cómo lo hace. Porque si se coloca a una persona que represente los intereses de Danilo, pues, para fines prácticos, se habrá hecho lo mismo que simplemente dejar a Danilo ahí. Pero si el comité político coloca a otra persona, atento a ellos, por votación o lo que sea, y ahí se deja ver que Danilo Medina decidió, en efecto, echarse aparte. Pero, ¿por qué entiendo, amén de la razón que dije, que Danilo no va a ceder? Bueno, señores, las figuras como Danilo Medina, contrario a lo que muchos piensan, se nutren de la vigencia. Hay un criterio que reza que una figura, dada un tiempo X, o dado un tiempo X, tiene ya que apartarse del poder para preservarse. Pero en República Dominicana, especímenes como Danilo requieren estar conectados al poder para mantenerse jóvenes, para mantenerse vitales. ¿Qué quiero decir con esto? Que a Danilo Medina estar totalmente ajeno al poder es algo que, de repente, emocionalmente, lo pudiera maltratar. Así como, por ejemplo, a Corporán, que tenía una condición médica delicada, se fue de este mundo justo al otro día que el Canal 9 le comunicó que ya no iba a seguir transmitiendo sábado de Corporán. Corporán de los Santos, a pesar de su condición médica, salía a hacer su programa. Estaba delicado, pero el día que le dijeron que ya el sábado que viene hasta ahí llegó todo y que el sábado que salió fue el último. Miren, al otro día se fue de este mundo. Algo similar pudiera ocurrir con una persona como Danilo Medina que necesita emocionalmente estar en el ajetreo del poder. Por lo tanto, desconectar a Danilo Medina de la presidencia del comité político, hago esta advertencia, hago esta advertencia al partido de la liberación dominicana y no lo hago preocupado por porque no conozco a Danilo, no soy doliente de él, no, lo hago como comentarista, lo hago como analista. Si propician desconectar a Danilo totalmente del juego de poder y lo aíslan sobre la base de que necesita preocuparse enteramente en su enfermedad, esto le va a crear un estado de incertidumbre y ansiedad a Danilo Medina que será literalmente hablando más cara la sal que el chivo y lo van a perder. En otro comentario voy a revelar otra cosa que está pasando entre Abel y Danilo Medina. Pero por ahora, sírvase saber que a Danilo Medina se le sugiere que ponga el cargo de presidencia del partido a disposición del comité político para que allí se decida quién en lo delante será. Eventualmente, imagino que ellos tendrán su protocolo dentro de la organización para determinar cómo se escogerá al próximo presidente del PLD. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en Chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-3061 repito 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces y hablando de Danilo y su enfermedad en este otro comentario tenemos que hablar de algo que se está corriendo que está corriendo como la pólvora como se dice la posibilidad de que Danilo Medina no esté enfermo en realidad y de que simplemente estemos ante una estrategia para hacer que el expresidente logre evadir su destino final en la operación calamar yo no comento esto dudando de lo de Danilo no no lo comento en esa línea no me interesa porque de todas formas aquí lo importante es que ya hay figuras como Consuelo Despradel que van un poco más allá pero de eso vamos a hablar en otro capítulo lo que no ayuda a Danilo y lo que hace que mucha gente piense que se trata de una mentira es por un lado el timing el timing entiéndase que Danilo se va días antes de que estallen los allanamientos de la operación calamar y llega días después eso es lo primero lo segundo lo segundo es que se vuelve con la cantaleta de que Danilo Medina debería mostrar algún documento que avale su periplo hacia algunas clínicas pero esto tiene en Estados Unidos pero esto tiene el agravante de que número uno está el tema de la privacidad que sí eso hay que respetarlo y punto número dos está el tema de que se lleva a Danilo Medina a una situación tan humanamente incómoda como tener que decirse wow ustedes no creen en mí a un punto tal que yo tengo que sacar los documentos que avalen mi palabra eso es algo fuerte señores para cualquier persona incluso para uno que sea mentiroso profesional no dejaría de sentir vergüenza e incomodidad ahora bien porque a la gente o a algunos le es tan difícil creer esto de Danilo bueno por las tantas veces que no solo dijo cosas que terminaron siendo opuestas sino el hecho de que con una misma situación a ojos vistas de todos Danilo Medina daba dos presiones distintas por ejemplo cuando ganó el 2012 le dio las gracias a Leonel y dijo que nadie había dicho más por la campaña que el propio Leonel sin embargo me parece que fue en el 2016 no recuerdo Danilo dijo que Leonel Fernández en el 2012 conspiró y confabuló con Hipólito Mejía para impedir que él llegara a la presidencia algo que es contraproducente porque se supone que fue Hipólito Mejía quien dijo que si ganaba iba a meter presos o presas a la gente de Leonel o sea que como que ambas versiones no me no me caben y aunque Danilo nunca dijo explícitamente la versión de lo voy a meter preso si dijo todo el mundo sabe la razón por la cual Leonel me apoyó queriendo sugerir que lo hizo en efecto por el temor a que si ganaba Hipólito Mejía lo iban a meter preso a él y a su gente entonces esas contradicciones que van de la boca del mismo Danilo Medina hace que la gente lo vea como una persona capaz de mentir de manera descarada en lo personal no creo que esto se trate de una mentira entiendo que es cierto que lamentablemente él está pasando por eso solo que el timing de las cosas no ayuda al expresidente así como el historial de cosas dichas y que se contradicen con acciones de él mismo que está fresco en la mente colectiva pero hay una realidad hay quienes se suman a la masa dubitativa de que Danilo Medina tenga un problema de vida con esa enfermedad en estos momentos todo para evitar caer arrastrado en la operación calamar señores tenemos nuevos proyectos acá en Resorte Media comenzando con la quinta pata con José Maracayo Edwin Cruz Fernando González y vamos a ver Edwin Cruz Fernando González José Maracayo y Mario Herrera pueden ahora mismo entrar en este link que ven encima de mi dedo en este o en este y hacen clic y caen directamente en el canal de la quinta pata se pueden suscribir pero también tenemos un proyecto especializado en cine cine pendiente RD cine pendiente RD hablando del cine local y también el cine del resto del mundo pero también tenemos Naughty Hoy RD es otro proyecto que estamos iniciando Naughty Hoy RD ahí van tres y a esos tienen que bueno pueden suscribirse en los tres en la quinta pata cine pendiente RD y en Naughty Hoy RD y también está TerraDal 3.0 está impolíticamente correcto está el otro canal de Novi Santos y donde se cae el show este crecimiento se los recuerdo una vez más es gracias a ustedes la gente que nos sigue en nuestros contenidos la gente que nos recomienda la gente que nos apoya en Patreon voy a dejar por aquí aquí arriba pueden entrar ahora mismo a Patreon y hacer sus aportes así que a partir de un dólar gracias a todos ustedes seguimos en pie esperamos contar con salud buena vibra o en buen ánimo para seguir trabajando para ustedes gracias por llegar hasta el final y ahora nos vamos con las recomendaciones de los clasificados 2 5 6 6 10